... Cuento 2 La competencia de la buena salud La competencia anual de la buena salud va a comenzar Todos los amigos en Villasana se han reunido para ver la gran carrera Y conocer a quien sería el ganador del más importante evento del pueblo Los participantes se listan, toman posición, sube el pitazo y... ¡Comienza la carrera! ¿Quién ganará? Uno a uno van avanzando Todos quieren llegar a la meta final José, quien siempre suele comer muchos chocolates y caramelos Y no quiere comer La comida que le da su mamá está corre que te corre Pero rápidamente se siente cansado Algo ocurre y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! ¡Miradme abajo! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Ya no puedo seguir! ¡Oh! 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 Dos... ¡Oh! ¡Tres metros! José intenta avanzar un poco más Pero sus piernas no le responden Deja de correr y se retira de la competencia Los demás participantes insisten y continúan corriendo Cada uno pensando en ser el ganador de la competencia de la buena salud Juan, quien tiene como comida favorita todo tipo de frituras Y comidas grasosas, avanza algunos metros más De pronto, comienza a sentir unos fuertes calambres El dolor es intenso Juan se desanima Intenta tomar aire y seguir corriendo Pero no puede más Su corazón late muy fuerte Está agitado Dejará la carrera Con un participante menos en la competencia Que es José Los demás intentan llevarse el triunfo Y coronarse como los campeones Pero Juan empieza a sentirse mal Mientras tanto, Julie Y Andrés Siguen muy de cerca, uno a uno Juan sale de la carrera Y el momento es aprovechado por Julie Julie Toma fuerzas y avanza ¡Avanza! Pero poco a poco Va disminuyendo su velocidad Las fuerzas la abandonan No tiene energía para seguir corriendo Julie No puede creer lo que le está pasando ¿Será que no tiene fuerzas Porque solo come cuando quiere Y lo que quiere? Y lo cierto Es que su cuerpo No puede más Y casi a punto de desmayarse Decide salirse de la carrera también ¡Ay! Estoy cansada No tengo fuerzas ¡Ay! Me duele mi cuerpecito ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ayúdenme! Ayudada por los enfermeros Lentejita y mandito Julie Decide ya no seguir en la carrera Y así En medio de los aplausos Y lleno de vigor y energía Aparece en la meta El rostro sonriente de Andrés El ganador absoluto De la competencia de la buena salud Corrió toda la carrera Sin mayor problema Para alegría de sus orgullosos padres Y todos sus amigos Que lo felicitaba Por ser el triunfador Andrés era el campeón Porque estaba bien alimentado Sano Y lleno de vida Seguirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!